Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Amigos, 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 amigos Vaya, 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 que diita tenemos hoy, ¿no? Bueno, 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 hoy es 31 de marzo del 2022 El día que os prometí que saldría León Adventure 2 Y así ha sido Eso espero, porque estoy grabando esto dos semanas antes Y como no haya salido y ahora nadie lo pueda jugar Y esto sea un vídeo solo para vosotros, me pega un tiro Así que, amigos, todo el mundo corriendo al link Que estará tanto en la descripción como en el comentario fijado A descargar León Adventure 2 ya Porque sabéis que si lo descargáis esta semana Recibiréis león.exe y Destino Azul totalmente gratis Antes de que pase la semana Porque ya luego valdrán una pasta Y hoy, chicos, es un vídeo presentando León Adventure 2 Presentando el juego que tanto tiempo nos ha costado desarrollar Hemos estado, no sé si 8 o 9 meses Desarrollando el juego Y finalmente tenemos un juegazo que os va a encantar Así que antes de empezar este vídeo Quiero que dejéis un like Os suscribáis al canal Activéis la campanita Y deis mucho apoyo Porque mañana, en vez de un directo de Mundo León 2 Haremos un directo jugando a mi juego León Adventure 2 Hablaremos de mil cosas Podréis poner en el chat todo lo que vosotros añadiríais Bueno, tendremos una conversación increíble Y desde luego, lo pasaremos genial Dicho esto, amigos Ha llegado el momento De encender vuestros celulares Después de haber descargado León Adventure 2 Que estoy 100% seguro de que lo habéis hecho Y de prepararos para vivir Una de las mejores experiencias de vuestra vida En un juego de móvil hecho por Youtube Antes ya de empezar el juego Lo último que os digo, chicos Es que cualquier fallito Cualquier bug es comprensible, ¿vale? Pensad que esta es la primera versión Habrá muchas actualizaciones Habrá un pase de batalla Personajes, skins, habilidades, armas Va a haber una cantidad de cosas brutal Así que os pido paciencia En cualquier bug Cualquier fallito que salga Es la primera versión que sale Y las iremos arreglando todas Iremos cambiando todo lo que no os guste O todo lo que no os parezca del todo bien Para hacer el mejor juego posible para todos Dicho esto, vamos para allá Vale, amigos Aquí estamos en el juego León Games y Black Dahlia Interactive Presentan León Adventure 2 Empezamos, bueno, con un fanart increíble Maravilloso y precioso Y aquí estamos, chicos Madre mía, que locura Es que esto es increíble En mi propio juego Para que todos lo podáis jugar Y disfrutar Que completa pasada Pero bueno Vamos a ir poquito a poquito Enseñándoos cómo funciona Viendo todo lo que tiene el juego Y ya, desde luego Mañana en el directo os enseñaré más cosas Y pasado mañana Haré un vídeo mostrando Todas las skins y personajes que hay Pero Ahora vamos poquito a poquito Vale, a la izquierda tenemos Para seleccionar el ítem Que queremos utilizar en la partida Pues ahí El x2 La vida extra Y la estrellita, ¿vale? El imán Que es un objeto que también está No se puede comprar Porque si no sería una locura Todos os volveríais locos Os haríais ricos De farmear chunks y dinero Así que Desde luego No está incluido De momento Ya veremos en el futuro Bueno, como veis Arriba está la pantalla de elección De personaje León León.exe Y Leona Los tres personajes que de momento hay Pero tranquilos Que habrá muchos, muchos más Y bueno Aquí tenemos también El pase de temporada Pase de batalla Llamadlo como queráis Donde van a estar Pues las recompensas Van a estar un poquito Las nuevas cositas Va a ser una locura El pase de batalla Os va a flipar Pero vendrá En la próxima actualización ¿Vale? En principio habrá actualizaciones Que serán parchecillos Pero la actualización gorda Tendrá el pase de temporada Con skins Personajes Armas Accesorios Incluso un nuevo mapa ¿Qué? Vamos a ver aquí Aquí tenemos la tienda Se puede comprar todo Mejoras Personajes Las skins Que ya las podréis ver todos Aunque no las podáis comprar Que son las de Eder Que son una completa pasada de skins Hablaremos de ellas en el vídeo En que se referirá a skins y personajes ¿Vale? No os preocupéis Accesorios Premium Destino Azul Esperanza Naciente Y La Asesina de Dioses Las tres espadas Que de momento forman parte Del juego Mundos Chunkor Que es el mundo principal Donde emergen los chunks Que son las bolitas de energía Que se utilizan como moneda En este juego Y futuramente Habrá más mundos Y por último Complementos Las cuatro bambas que tenemos Las clásicas Las AI de inteligencia Artificial Las blue Que son las clásicas Pero en azul Y las del mensajero De los dioses Que son las que llevaría Mini Paraki Para dar sus mensajitos A los dioses Ahora Amigos Vamos con esto que Punto muy importante Os presento La leaderboard La tabla de clasificación Online Ya no Estáis haciendo Una buena puntuación Para mandarme una foto No Estáis compitiendo Contra todo el mundo Podéis aspirar a ser El top 1 del mundo En Leon Adventure 2 A mi me parece Una completa locura No sé qué carajo Estáis esperando Para ser ya El top 1 Para empezar a jugar Y darlo todo Porque esto Puede ser una completa pasada Y más Si mis gatos Nos estuvieran peleando Ahora mismo Bueno amigos Por dónde iba He tenido que Echar a los gatos Porque se la estaban Liando mucho Vale Tenemos luego No solo está La clasificación online Donde el primero de cada mes Vamos a intentar Que tenga un premio Eso es algo que ya veremos Ya os diré cuando lo sepa 100% Pero intentaremos Que el primero de cada mes Tenga un premio especial Que solo él Pueda conseguir Gracias por el aviso De subir un short Me viene muy bien Y chicos Nos vamos a las misiones Va a haber misiones diarias Que podéis conseguir Y reclamar vuestra recompensa Como veis Yo estoy aquí reclamando Vale Todas reclamadas Y salen misiones Constantemente Para que podáis ganar más chunks Podáis ganar más cositas Así que muy atentos A todas las misiones Que no podéis dejar de hacer Y por último Lo que tenemos es El inventario Esto refleja Todas las cosas que tenemos León Con una pequeña descripción de León Leona Con una pequeña descripción de Leona León.exe Lo mismo Accesorios premium Pues las tres espadas Zapatillas Pues aquí vemos Todas las descripciones Ya las leeréis Los tenéis que descargar al juego Para leerlas Ya lo sabéis Y en skins Bueno El león gordito Y las edders Vale Es una pasada Y en mejoras Tenemos el imán La invulnerabilidad del multiplicador Y la vida extra Muy guay todo Arriba tenemos Un pequeño anuncio Para ver chunks gratis Os agradecería Ya sabéis Que viéramos anuncios Que compartiéramos mucho la aplicación También hay compras integradas Si alguna vez Vosotros queréis comprar algo Queréis conseguir cosas en el juego Esa es la forma más sencilla Y de esa forma Pensad Que apoyáis muchísimo la aplicación ¿Vale? Porque si queréis que la aplicación Siga adelante Y tenga actualizaciones Obviamente tenemos que hacer Que genere dinero suficiente Para poder pagárselo A los desarrolladores Porque bueno A mí no me importa Ganar nada de dinero Yo quiero Que el juego Siga siendo el mejor juego De la historia Y tengan actualizaciones increíbles Y para eso Simplemente tenéis que apoyarlo muchísimo Vosotros Yo y todos ¿Vale? Así que ya sabéis Ved los anuncios que podáis Que aún así los anuncios No los vais a ver de forma vacía Los vais a ver con un premio de por medio Como pueden ser chunks O vidas extra Dentro de la propia partida Como veis Arriba a la izquierda Tenéis el nivel Yo ahora mismo soy nivel 23 Para 24 Ese nivel chicos Es muy importante Porque es el nivel Que luego cuando salga El pase de temporada Os va a dar recompensas ¿O no? ¿Vale? Tenedlo muy claro Aunque ahora que lo pienso No sé si había un nivel Exacto en el propio pase de temporada No sé A lo mejor Olvidad lo que he dicho por si acaso Y ya lo veremos Porque ahora me llaman los desarrolladores Y mi tener es tonto León ¿La has liado? Perdón chicos Perdón A lo mejor la he liado O a lo mejor no ¿Quién sabe? Así que chicos Por último ya tenemos Bueno Arriba en el más Tenemos pues la tienda Para comprar los cristales O los chunks De esta forma también Apoyáis la aplicación Y ya sabéis Que lograríais Que hubiera actualizaciones Más increíbles Y más rápido Y incluso colaboraciones Con otros youtubers Que es lo que estamos intentando traer O sea esta aplicación Va con todo Y este juego va con todo Y vamos a intentar que sea una locura Y por último Los ajustes Donde podéis cambiar Pues sobre todo la música Y podéis ver los créditos ¿Vale? Así que Amigos Hermanos ¿Qué os parece? Si echamos una mini 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 partida ¿Vale? Me voy a poner León con destino azul Y las zapatillas Hermes No enseño las skins Porque ya las enseñaré Como veis abajo a la derecha Tenemos el ítem que he comprado Y me he equipado Que viene a ser el x2 Y como escucháis de fondo Suena la base del rap De León Picaro Hombre que sí Las viejas costumbres no se pierden Y bueno Como podéis ver ¿Qué tiene este juego? Tiene un botón de pausa Muy importante Vale Cuidado con los bichitos Con los chunkis Tiene un botón de pausa Que si pulsamos Pues tiene para reanudar O para volver al menú principal Pronto Ya se lo dije Tenemos que poner el botón de reiniciar Para que reinicies rápido la partida Si la has liado Y quieres volver a empezar Reanudamos Como veis arriba Tenemos las vidas Tenemos tres vidas en cada partida Y nos salen los chunks Y los cristales que vamos recogiendo Los cristales Sabéis que es la moneda premium Gracias Karu por subir A decírselo a la gente Que es de pago Pero también se pueden conseguir Jugando partiditas ¿Vale? Jugando partidas También optas a conseguir cristales Menos Pero puede No es un juego pay to win Ni mucho menos ¿Vale? Tú puedes jugar totalmente gratis Y apoyarlo viendo anuncios Y ya está ¿Vale? Obviamente no es necesario Que estéis gastando dinero Ni nada por el estilo Y bueno Como veis Este es el mapa de Chunkor Que va variando ¿Vale? Tiene como diferentes fases Y conforme vas avanzando Vas llegando a diferentes fases Del mapa ¿Vale? Entonces ahora estamos en una Que como veis Hay unos árboles azulitos Conseguimos una estrella Suena el rap de Leon Adventure De fondo Aunque ahora se esté solapando Un poquillo Porque esto es un bug Que no está arreglado En mi versión ¿Vale? Yo tengo una versión diferente A la que estaréis jugando vosotros No os preocupéis Pero bueno Fijaos Ahí están también Los bichos azules Que son bastante Bastante pesados Y bueno Algo así sería Las partidas En Leon Adventure 2 ¿Vale? Voy a intentar Karu por favor Vale Voy a intentar perder las vidas Para que veáis Así se pierde Y así se derrota De momento sabéis Que las espadas Son como accesorio ¿Vale? No se pueden utilizar Pero en la próxima O en la siguiente actualización Vamos a intentar Que se puedan utilizar Y que podáis Luchar con ellas Nos damos el último golpe Y una vez morimos Tenemos aquí Gastar dos cristales Para conseguir una oportunidad Ver un anuncio Para conseguir una otra oportunidad O directamente Fin de la partida Vemos como sube nuestro nivel Como alcanzamos más nivel En la partida Y podemos echar otra Y ir al menú principal O mirar la clasificación A ver que puntuación Hemos hecho Y eso amigos Sería un poco todo Sobre León Adventure 2 Así que chicos Quiero que todo el mundo Corra ahora mismo A descargarlo Es un juegazo Vais a tener horas de diversión Hasta desbloquear absolutamente todo Ya haré un vídeo Enseñándoos todo Todo, 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 todo Todito, todo En el directo de mañana Seguramente no lo enseñe Y me lo guardaré Para enseñároslo En el vídeo Del sábado ¿Vale? Así que sí Yo me despido de todos vosotros Mil gracias por estar ahí Por acompañarme En este gran viaje Hasta sacar un maldito juego Y espero que podamos Seguir muchísimo más allá Dadle mucho amor Descargarlo Ya sabéis Link en la descripción Y en el comentario fijado Y todo eso Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!